hola queridos amigos este micro o como lo quieran llamar si se convierte en audio va a ser un podcast y todas esas cosas que yo no entiendo de la tecnología gracias a dios mis invitados tampoco se tiene un nombre se llama cuéntame la vaina porque nosotros tenemos muchas anécdotas a lo largo de la carrera y ya esta carrera es larga los llamando viejos que si son viejos somos viejos de pana que somos viejos cuando cuando uno llega a un local dice hay una muchacha bella preciosa ay mira quién está ahí tú sabes quién se muere por ti mi abuela mándale un mensaje no se da cuenta como cuando a ti se te presenta hola emilio te acuerdas tú trajaste mi matrimonio pero estos viejos como a la que edad se casaron no a los 20 años nos casamos y oye yo estuve en su matrimonio y cuando te veo una persona mayor que te dice no yo yo te veo desde niño y ya es mayor sí o sea que que significa que bueno estamos viejos ya y eso es lo que lo que tiene furioso a la gente nueva que no nos retiramos y entonces éste dice hasta cuándo hasta estos viejos de mierda allí haciendo cosas que tenemos que ser los jóvenes nosotros jóvenes los nuevos humoristas y bueno como decía vigilo valiendo esta es mi época no mi época es hasta que yo me muera entonces después que me muera ya se puede hablar de una época pasada y bueno estamos aquí porque laureano al igual que muchos comediantes venezolanos tenemos historias que han surgido en la vía en la carretera en las cosas que nos ha pasado en venezuela y fuera de venezuela y entonces yo digo que recuerda una anécdota que tú recuerdes que haya pasado que 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 te movió a risa en el momento pasó una tragedia pero ahora la recuerdas con humor bueno anécdota tú sabes que hay muchas pero una de las que a mí me gusta contar porque además define el carácter del personaje es una en una oportunidad bueno y tú la debes recordar porque también estás involucrado en el asunto además el problema nosotros que como trabajamos juntos casi todas nuestras anécdotas son comunes resulta que claudio nasoa quien es nuestro compañero y amigo organizó una fiesta especial para comediantes en loma brisa que es una casita que tenemos por allá metida por la montaña y entonces claudio empieza a llamarnos a todos por favor estoy organizando una fiesta para el día 25 por favor me quiero que nadie se comprometa para este día por favor te los estoy diciendo con dos meses de anticipación que no se comprometan para este día 25 y así fui llamando a cada uno de nosotros y entonces bueno a mí me llamaron antes de la fecha del 25 alguien me llama de una compañía y dice mire señor lobriano caramba que nuestra fiesta aniversario y queremos contratarlo para esa fiesta ah bueno caramba que viene cuando va la fiesta el día 25 y un chale el día 25 lo pensé tú sabes chale era un trabajo y va a ganar plata pero no quería escuchar la lengua claudio y digo no no la no la voy a aceptar no la voy a aceptar porque mire que ya tengo compromiso y voy a quedar muy mal entonces caramba lo siento mucho él no me insistió pero yo insistí en que no entonces bueno mire entonces nada tiene el teléfono su compañero emilio lo verá para llamarlo a él yo se lo voy a dar el teléfono en su oficina pero creo que no emilio no va a poder porque emilio tiene el mismo compromiso ese día bueno total que pasó la fecha a mí me llamaron a mí me llamaron y yo le dije no tengo que tengo un compromiso ahí con claudio le dije de hecho un compromiso familiar porque para que no insistan tanto para que la gente bueno el caso es que el día 25 llegó y nos fuimos todos a los mavrisas a hacer la gran comilona como estaba ahí estuvo gaetano estuvo amilca amilca rivero alvina ruparola viuda de cuevas y viuda de aragón ajá estuvo ariel fedulo que fue una reunión sí creo que gallito incluso estuvo también sí bueno tal que llega el día 25 estábamos todos los más felices en esa reunión claudio nazoa incluido menos claudio cocina es una comida hay gente que aportó comida y bebida también había había un quesito había cerveza él preparó el almuerzo eso hace tiempo ya el almuerzo era tarde y entonces claro antes él preparó todo el almuerzo y cuando ya llegaba casi la hora de servir claro dice bueno señores señor como dice él así cuando va a decir algo solemne señores buenos señores bueno con permiso me despido entonces nosotros empezamos a mirarnos cómo que te despides si sigue que me tengo que ir te tienes que ir pero como si llevas un mes llamándonos para este compromiso y ahora si es que me salió una cosita de trabajo para hoy para el día a las 5 de la tarde y me tengo que ir a trabajar o sea el trabajo que todos nosotros rechazamos para estar con él él ese día lo aceptó claudio y se fue y se fue y nos dejó y nos dejó claudio la próxima vez vienes tú cuéntame la vaina la gente se pregunta porque estamos grabando esto y es porque casi todo el mundo piensa que nosotros nos ganamos la vida fácil y la mayoría de la gente piensa no claro ustedes lo que hacen en los viajes es reírse disfrutar comer beber porque sólo que hacen este ir para donde la muere de la mala vida que está más buena que el carrito también lo dicen y dicen todo eso que nosotros nos aprovechamos nos burlamos de la gente nos reímos y por eso nos pagan yo quiero decirles a toda esa gente que piensa eso que tienen toda la razón que es verdad o sea si gozamos y disfrutamos pero nos pasan cosas nos pasan digamos cosas que no le pasan a la gente común tal vez porque estamos haciendo un trabajo que no es muy común tú sabes que una de las de las historias que más le gusta a mi entorno personal a mis amigos que yo les cuente es que cuando yo empecé el ser humorista era muy mal visto es decir la gente no quería tener un músico en su casa ahora habían muchos músicos y venezuela tiene muy buenos músicos pero una madre y un padre normal que se apreciara pues en los años 70 80 un músico en la familia una raya como es posible todo el mundo quería un arquitecto un médico un ingeniero incluso un militar yo me acuerdo que había eso claro que los militares antes tenían muy buen prestigio en venezuela sí pero un cómico no no era terrible ser cómico entonces este maltrato llegaba a todos los comediantes uno que se decidió meterse a esto consiguió como un nicho en la rochela pues que era absolutamente exitosa como como comedia pero lo que me recomendaban los rocheleros viejos era trabajar en vivo mira o sea no te van a pagar nada en la televisión trabaja en vivo para que cojan unos realitos yo empecé a trabajar en vivo en aquella época uno de los primeros shows fue en el de camerón que era un sitio que cuyo nombre no es bien recordado quedaba en la avenida tamánaco venezuela de rosal frente al palacio imperial que era un lo que llaman en españa un puticlub y donde se presentaban unos cómicos terribles ahí o sea terribles no no de malos eran muy buenos pero eran groserísimos y entonces yo estaba trabajando al frente uno esperaba en la calle eso la gente no lo no se lo imagina hoy en día el comediante estaba en la calle parado así al lado de los carros y esperando que lo llamaran de adentro mira mira cómico que pase a echar tu chiste y tu vaina y entonces uno entraba y empezaba y entonces sale el mesonero y yo digo bueno ya será que voy a empezar y no no que allá adentro está el señor del amado león que te llamó y yo a mí el señor del amable a mí o sea yo no soy fanático de los leones del caracas pero del amable un tipo hiper súper ultra respetado en venezuela como narrador deportivo y que me llamó a mí me sentí muy muy bien y llegué y llegué y de alemán me dijo espera carajito si tú me sigues aceptando te voy a dar unos coñazos y si es con la huevonadita te voy a dar unos tiros y yo me quedé así está bien está bien gracias y me fui para la calle otra vez para qué me llamó yo no le he hecho nada de eso y yo revisando pero que dije que mal que mal he hecho yo tú le invitabas a él en los shows yo le invitaba pero yo no decía nada más hay gente que no entiende pero espera que te digo no ha terminado yo te oí tu anécdota completica tranquilo hay más entonces bueno me devuelvo cuando me dice mira ahora si vas y yo y llego pero ya atacado pues bueno aquí voy y empiezo a hacer mi show y ya hay una parte donde yo hacía los narradores deportivos donde hacía Lázaro Candal, Carlitos González, el Museo de la Cabalería hacía Delio Amado León y entonces empiezo con los narradores bueno ahora saben los narradores deportivos y qué se yo ay que se va mire que bonito que me dice amigo a mí me llaman a otro yo me juego la partida mal hacía todos los narradores cuando me toca ser Delio Amado León yo antes de que de nombrarlo el tipo se para de la silla donde está da la vuelta y yo estoy hablando y lo veo y sigo hablando tratando de concentrarme en lo que estoy diciendo y se para detrás de mí detrás de mí en una silla y yo ay coña el coñazo viene por aquí y entonces digo bueno ahora les voy a hacer un narrador deportivo venezolano extraordinario probablemente el narrador más grande que ha dado este país este un narrador muy respetable hasta buen mozo pues y todo y el tipo se reía y todo el mundo se reía con ustedes Gonzalo López Silvero y el tipo y agarré amigo este no le puso a Jackson ya sea total es que pasó ese episodio no lo nombré no lo imité o sea lo que él dijo ahora que no entendí coño yo tenía 21 años 22 años una cosa así pasó el tiempo pasaron los años y una vez me contrata un cliente del que él era una cauchera yo no sé si era Firestone o Woodgear una de esas dos que eran las grandes caucheras en Venezuela y él era el locutor oficial de esas caucheras y presentaron un lanzamiento de producto un evento de ventas en no sé si era República Dominicana Margarita Aruba Curacao una isla del Caribe y me contrataron para que yo fuera a hacer un show cómico y entonces me dicen cuando cuando llego este mire tú vas hoy para allá este vas te toca hoy a las a las 8 de la noche está pendiente está listo a ti te va a presentar de León Amado León yo ay coño mire llámame en lo que él se haya ido tú me llamas y yo me subo al escenario y así fue este él me presentó se bajó y subió y yo hice mi show normal cuando yo me bajo el productor me dice una pregunta tú eres amigo de León Amado León y yo no no yo conocí yo sé que quién es pero coño porque te hizo una de las mejores presentaciones que yo he oído en mi vida te presentó como el más grande humorista de todos los tiempos en Venezuela y yo tú sabes lo que es sentirse como una mierda bueno yo me retraté en una vacinilla cuando comenzamos a trabajar en el Dance Palace que fue algo que tú habías conseguido Emilio hay que decirlo siempre ha sido solidario con sus compañeros de humor y nunca ha sido egoísta en el compartir me estaban pagando criterio y vamos a estar claro me estaban mamando y me estaban pagando bueno el caso es que le entregaron una sala que quedaba en la Sur 4 unas cuadras más arriba de Radio Caracas que realmente tenían una sala donde la gente bailaba era como una especie de discoteca tenía un pequeño escenario pero era la excusa que él va a decir yo les voy a traducir era un lugar bueno era un hotel arriba había un hotel de uso breve albergue transitorio entonces albergue transitorio un albergue transitorio y entonces claro en el propio la propia discoteca era el lugar donde las algunas damas que laboraban un burdel vale un burdel era un burdel más está claro era un burdel o sea mira vamos a explicárselo en el próximo capítulo el mundo el mundo lo que